Buenas tardes, hoy voy a jugar este jueguito Este personaje no me gusta Vamos a jugar acá Vamos a cambiarlo Aunque esa es epic y es raro Me gusta más este Vamos a comenzar la partida En esta Como están viendo Entonces vamos a jugar esta partida Cuanto dura, cuanto dura, cuanto dura Ya lleva dos jugadores Conmigo por supuesto Y son seis jugadores Pero este me gusta Este modo me gusta a mi Entonces voy a jugar ahora tres, cuatro Cinco Ya va a comenzar la partida Ya va a comenzar Ya va a comenzar Ya va a comenzar Partida, la partida Ya va a comenzar Ya va a comenzar Ya va a comenzar Ay Ay, ya comenzó ¡Suscríbete al canal! No, ya lo matamos, el que no tenía creo que internet. Yo soy un poquito bueno, puedo echarme las flores pero si soy... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pulsa! ¡Buena! 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 ¡No! ¡Es esta tecla! ¡Vamos ahí para acá! ¡Vamos a recargar! ¡Ese se recarga! ¡Ah, con eso! ¡Ay! ¡Acá está! ¡Acá está! ¿Aquí están mis manos? ¿A través de una pared? ¡No! ¡Ahí! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Voy para arriba, voy para... Voy a ser más astutos. Vamos a subir poco a poco. Vamos a ser más astutos Vamos a estar acá campeando, ¿o no? ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Le hice daño, le hice daño, le hice daño! ¿Se bajó? ¿Se bajó? ¡Hace daño! Está a un toque. A un peluchín. Vamos por ella. No, 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 no. ¿Pero por acá? No sé. Vamos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde estará? ¡Ay! Me caí. Me caí, me caí. Vamos a ir por ellos. Por ellos. ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Vamos a romper por acá. ¡Ay! Acá. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me miro de la... Van a mirar, pero más alto. Toma, a ver. ¡Ay! 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 Toma, a ver. ¿Cómo es ese? ¿Cómo? ¡Ay! Es de como... No sé. ¡Ay! ¡Tómalo, lo quecito, lo quecito! ¡Ay! 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 Vamos a ver por acá. ¡Se fue! ¡Vamos a cubrirnos! Vamos a cubrirnos en la casita. Acá estamos a salvo. Estamos muertos. Estamos muertos. Vamos a ser inteligente aunque la zona no le mate Se está escondiendo el cobarde ¿Dónde está? Se está muriendo todo Se está muriendo, se está muriendo Vamos a mirar por acá Se está escondiendo, ¿dónde se está escondiendo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo? Me mataron, no No